hola hola mis amigos este vídeo es totalmente diferente a lo que hacemos siempre no está tan chévere para mí de pronto para ustedes porque van a aprender algo nuevo hoy y les comento que el vídeo de hoy se trata de que nos fuimos de turbo entonces vamos a cambiarlo vamos a ver cómo nos va y lo que vamos a hacer es mostrar cómo lo vamos a colocar el nuevo que ya no lo enviaron entonces vamos a verlo no Bueno aquí la mera flor del trabajo Que madruga bastante Ya empezó a soltar el turbo Ya solté este Ya solté acá Me falta soltar allá Soltar del múltiple Mirar a ver que más falta Ah la parte de atrás donde va hacia el exhaust Sacaré el turbo y esperar a que llegue Porque ya tocó pedirlo de Bogotá Bueno mis amigos entonces aquí les comento Por este lado va el turbo Va aquí hacia el múltiple asegurado En estos cuatro tornillos Esta es la salida De gases Y esta es la entrada Toda admisión que viene del filtro del aire Entra el turbo Y pues por este lado también Aquí entonces ya vemos el turbo como quedó Lo que podemos ver acá es que Vemos acá como ya estaba raspando las aspas Y este eje Va a detener ese movimiento Les comento mis amigos que para darme cuenta Fue porque Empezó a pasar el aceite Esta es la salida de gases Y empieza a salir el aceite por La parte del exhausto Y empezó a botar bastante bastante humo blanco Pero ya aquí estando varados Gracias a Dios Los amigos van a ver A ver que he pasado Allá se va el hombre Bueno aquí ya supo llegar el turbo Nueva York Acá Por este lado Vimos que las aspas no deben tener nada Nada de movimiento Acá por este ladito Voy a echarle aceite Y girarlo para lubricarlo bien Acá vemos que es de los mismos Con sistema de vacuo Abre y cierra con el paso de aire Cuando lo necesite Bueno y por este lado También vienen los empaquetos Vean Ahí está Ese empaque estaba Paila Aquí en el centro Acá viene el nuevo La lijita papi Allá lija Bolsa y lija Bueno por este lado Ya listando todo Aquí en la parte de arriba En el múltiplo También Limpiar todo bien Para mandárselo de una vez Aquí ya tenemos el aceite Para lubricarlo No llega No llega No llega No llega No creo que Si el hermano llegó Y le dejó el tubo Pues fuera algo O sea No el hermano Me dejó varias opciones Pero a veces Las opciones sirven ¿Cierto? Bueno listo Ya le colocamos el tubo Que viene en el intercooler El tubo que viene En el filtro del aire Ya quedó casi todo listo Lo único es que el mecánico Se fue porque La abrazadera de acá Lleva dos tuercas Y están dañadas Tocó a esperar lo que venga Ahí ya sería lo único Y ya quedamos listos Siempre botó bastante aceite Ayer cuando la prendí acá Después de que haya soltado el tubo Bueno mis amigos Les cuento que Gracias a Dios Ya quedó lista la pati Ya venimos aquí Probándola Ya llevo como 40 minutos Andándola Porque pues De todas maneras Hay que ver Que revisar Que si todo quedó bien Que una cosa Que la otra Entonces Pero bien Gracias a Dios Ya quedó Mela Como dirían En alguna parte De este país Amigos pues Si es un video cortico Un video muy resumido Espero que les haya gustado mucho Espero sus comentarios Sugerencias Reclamos Felicitaciones Lo que sea Entonces amigos míos Ya saben Suscríbanse Compartan Y hasta un próximo video Una rebuena para todos Bueno mis amigos Les cuento que ya pasó La prueba de calidad Llegué aquí A mi lugar de destino Que en este caso Era Valledupar Más o menos Hizo un recorrido Para llegar Hasta acá De 8 horas El turbo Y Perfecto Perfectas condiciones Es más Silbaba muy bonito Quedó muy Muy elegante El turbito Gracias a Dios